Música Bien chicos, vamos a seguir entonces con la clase de gramática y vamos a ver lo que son los artículos. Dentro de los artículos vamos a ver a los determinantes, a los indeterminantes, a los contractos y al neutro. Ahora, veamos, ¿qué es un artículo? El artículo indica el género de sustantivo. Puede ser masculino, puede ser femenino. En masculino encontramos a él, a los, a un y unos. Y en femenino tenemos a la, las, una, unas. El número del sustantivo tenemos en singular a él, la, un, una. Y en plural, los, las, unos, unas. Los determinantes. En singular, tenemos masculino a él y en femenino a la. En plural, en masculino tenemos a los y en femenino tenemos a las. Indeterminantes, indeterminantes. Que no se puede determinar el número, ¿no? Singular, masculino, un. Plural, unos. Femenino, singular, una. Plural, unas. Los artículos contractos. Hay solamente dos contractos en el español que se forman de la A, que es una preposición, más el, que es el artículo, y forma al. Como podría ser, voy al cine con Juan, o fui al colegio. El otro contracto se forma de la preposición de, más el, igual del. El pero es el mejor amigo del hombre, vendré del club con Carlos. Pero tenemos que hacer excepciones. Voy a la escuela. No puedo decir, voy al escuela. O tampoco puedo decir, vengo del iglesia. Sino, vengo de la iglesia. Reglas para el uso del artículo. Generalmente, los artículos, los artículos, los nombres, los nombres propios en singular no llevan artículo. Como Juan y María llegan ayer. En algunas partes, pero ya como un lenguaje vulgar, se utiliza, utilizando como un nombre propio. Por ejemplo, la María, yo la conozco muy bien, que está muy mal. No, no es adecuado decir. Tampoco le puedo agregar a el Pablo, mi amigo. Con los nombres propios en plural, se usa el artículo. Por ejemplo, abundan los Juanes y los Pablos, España. Ahí sí. Los nombres de continentes no llevan artículo, con excepción de Asia y África. Que se puede usar, vamos a Europa, o un viaje al África. El artículo neutro, lo. No puede estar delante de un sustantivo. Es utilizado para sustantivar adjetivos, adverbios y posesivos, transformándolos en sustantivos abstractos. Como no sabes lo interesante que es esa película. O no imaginas lo retrasado que llegó Pepe. O lo importante es ser feliz. También tenemos a lo más verbo, que igual es un pronombre personal con un complemento directo, como lo compré ayer. Y otro que podemos encontrar es lo más que, que es un demostrativo. Lo que más nos gusta es viajar. Y ahí podemos tener al que más. Pedro, lo que más me gusta es viajar. Juan, eres el más inteligente. Los artículos, entonces, para volver de nuevo a repasar, definidos o determinantes, tenemos a él, la, los, las. Indefinidos o indeterminantes, a una, una, unos, unas. Los artículos tienen género, que son, en femenino, tenemos a la, las, una, unas. En masculino, el, los, unos. En número, tenemos en singular, la, una, el, un. En plural, los, unos, las, unas. Y, este, chicos, les pido que hagan el ejercicio con estas, con estas oraciones y puedan, este, entregar este trabajo para que yo pueda calificarlo y poder un poco afianzar todo lo que hemos ido aprendiendo en este momento. Muy bien, espero que puedan hacerlo, desarrollarlo y seguir practicando en casa. Gracias, nos vemos.